Azteca América, La Poderosa 105.3 FM y Revista Perfil Social te invitan a que participes en el álbum Perfil Social. Para ganar un viaje a Las Vegas a disfrutar el super concierto de Enrique Iglesias y Pitbull con todos los casos pagados. Busca el álbum Perfil Social y llénalo con las cartitas coleccionables de nuestros patrocinadores en Carnicerías El Herradero, Estilo Salón, Aquí con el Nene, Soluciones Corporativas, Dickie's Barbecue, Gem Center Salón by La Orquidea Flower, Jacqueline's Beauty Salón. Habrá cartitas nuevas cada semana. Más detalles en el álbum Perfil Social. ¡Gracias!